Yo tampoco me acostumbro, pero como usted me dijo... Ay, ya sé lo que te dije, discúlpame. Fue la cólera de verte de mayordomo de los González. Pero ya se me está pasando. Creo que lo mejor es respetar tu decisión. Sí, la comprendo. Muchas gracias. Peter, disculpa que te moleste o te interrumpa, pero necesito hablar con alguien. Y me he dado cuenta que eres la persona más confiable que conozco. Nada, es un honor para mí. Esto lo han cumplido. No es un cumplido, es la verdad. Tú hacías todo en la casa sin presentar queja alguna, Peter. Hasta te dabas tiempo de escucharme incondicionalmente. No es ninguna molestia, a todo lo contrario. Ya sé que no trabajas para mí, pero necesito hablar con alguien. ¿Podrías regalarme unos minutos, Peter? Conversar con usted no es ningún trabajo. Es un placer. Dígame, ¿de qué se trata? Gracias, Peter. Bueno, no me gusta para nada la idea de que trabajes aquí, pero debo reconocer que estás cerca. Lo mismo digo. Te lo cuento de una vez antes de que venga Nelly. Dígame, ¿qué le aqueja? Se trata de Pepe e Isabela. ¿Es algo muy grave? Realmente no es grave, pero... ¿Pero qué? Ahora que Pepe trabaja en la casa, los he visto más cercanos. Los encontré riéndose y recordando con alegría el pasado. Qué raro, porque la señora Isabela lo trataba muy mal a Pepe. Salvo cuando eran niños y luego adolescentes. Para ella, él fue su primer amor. Pero pasó tanto tiempo que pensé que no quedaría ni el más mínimo sentimiento. Solo que ahora que los vi juntos, me parece que algún cariño todavía queda. ¿Pero usted cree que exista la posibilidad de...? No te lo digas, Peter, por Dios. ¿Qué crees que debo hacer? ¿Votar a Pepe? No, 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 no puede despedir. Solamente porque conversa y ríe con la señora Isabela. No, además él está encantado con su trabajo. Ya lo sé, pero lo que vi ahora no me gustó nada. Sí, pero no creo que la señora Isabela esté enamorada de Pepe. Fue un amor de infancia. Ella está enamorada de Leonardo. No creo que se enamore de un González. Tal vez estoy exagerando. Cuando uno es niño y muy joven, se enamora de alguien que no está a su nivel. Los niños, los jóvenes no tienen prejuicios. Pero cuando uno es adulto y se enamora de alguien que no está a su alcance, deja de ser un sentimiento y se convierte en un error. Bueno, gracias por escucharme, Peter. No tiene por qué agradecerme, madam. Necesitaba hablar con alguien. Y yo necesitaba que usted me necesite. Hasta luego, Peter. Hasta luego, madam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!